Organizaciones de la sociedad civil y feministas lanzaron la campaña Más Mujeres al Poder, que busca fomentar la participación femenina en los espacios de representación e institucionales, pero también impulsar la agenda de las reformas políticas, empezando por la necesidad de una nueva constitución democrática. La necesidad de incorporar más mujeres en cargos de decisión pública y de representación popular. No puede ser que al 2012 en Chile las mujeres seamos el 53% del padrón electoral, seamos más de la mitad de la población y tengamos un 12,7% solamente de representación en las elecciones populares. Ya basta en un año donde hemos visto cómo los movimientos ciudadanos se han levantado para sacar la voz, es el minuto que las mujeres podamos sacar la voz. En un minuto que además está marcado por el debate que están dando los partidos políticos, el gobierno y los cintas respecto de los cambios a las leyes electorales, las reformas electorales. Creemos que las mujeres tenemos mucho que decir respecto de estas reformas. La campaña comprende el sitio web másmujeresalpoder.cl, que incluye un mapa desagregado región por región con los porcentajes de participación política de las mujeres, un spot televisivo y tres cápsulas radiales. Hay un momento que hay una conciencia generalizada que ya no es posible ir quitando la ciudadanía plena de las mujeres. Y yo espero que este momento en que la ciudadanía en general está más empoderada, que hay una mayor conciencia que tiene que participar activamente, este momento sea un momento propicio para que las mujeres avancen en los logros de su ciudadanía. Yo creo que en este momento hay una respuesta conservadora, pero hay muchas respuestas frente al tema de las mujeres, que es un tema que ha entrado en el debate y que hay muchas más mujeres sensibilizadas de la discriminación que ellas sufren, independientemente muchas veces de sus posiciones políticas. Luego del lanzamiento se realizó una entrega de volantes en la Plaza de la Constitución, momento que coincidió con el tránsito del ministro Cristian La Rulet, encargado de la agenda legislativa del gobierno, y con la salida desde la moneda del presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien también recibió un folleto de la campaña.